En Nestipac, Delegación de Zapopan, se celebran las festividades de Santo Santiago, Apóstol de Jesucristo, a quien se venera en su iglesia, a la cual asisten miles de personas para demostrar su fervor y agradecerle sus favores. Una manda por el niño porque me lo operaron, nació con un soplo y desde ahí me prometí yo manda por él. Cada año vestirlo de Santo Santiago y cada año le hacemos traje. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco años viniendo ya el niño, vestido cada año. Sí, cada año lo viste en diferente traje. ¿Pero ya va a ser de cordial? Sí, mientras el niño crezca y el niño guste venir así, así lo vamos a traer. ¿Usted le pidió a Santo Santiago? Sí, le pedimos a Santo Santiago y gracias a Dios el niño está bien. Santo Santiago es venerado por curar enfermedades o la protección en viajes peligrosos. También es invocado especialmente por aquellas personas que enfrentan situaciones de riesgo o desesperación. Con imágenes de Israel Carvajal, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!